El delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tuxpan, Tonatio Hernández Sarmiento, indicó que investigan las cuatro muertes que se han presentado en menos de un año en el Centro de Rehabilitación Social de Tuxpan, el último apenas hace una semana. Respecto a este caso, informó que aún se siguen realizando investigaciones, pero lo que saben es que el reo no era visitado y que estaba en una celda aislada. El interno era originario de la ciudad de Coatzacoalcos y contaba con 32 años de edad. Fue encontrado con una sábana en el cuello. Asimismo, informó que dentro de las revisiones a los cerezos han encontrado que en la ciudad de Poza Rica hay sobrepoblación de 20 presos, de acuerdo a la última revisión que realizaron. Recordó que hay intención de que exista una reubicación de este cerezo. Sin embargo, aún no hay fecha, pues se necesita una gran cantidad de dinero para construirlo. Para Abacom Nor Hernández.